No sale ya, oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre han ruido, su risa corriendo los pasillos. La vida se me toca tenerla, no me la siento capaz de ser feliz, sin chamestad, siempre falta el ruido. Se me falta el ruido, donde quiera que estés. El caso es que yo sigo aquí, buscando los motivos que ayuden a seguir, pero no sirven de nada. La busco aquí, como a la persona, la defina de la luz 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 de la luz. No sale ya, oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de aceptar que me falta el ruido. Sus pasos por la casa siempre han ruido, su risa corriendo los pasillos. La vida se me toca tenerla, no me la siento capaz de ser feliz, sin chamestad, siempre falta el ruido. La vida se me toca tenerla, no me la siento capaz de ser feliz, sin chamestad, siempre falta el ruido. La vida se me toca tenerla, no me la siento capaz de ser feliz, sin chamestad, siempre falta el ruido. La vida se me toca tenerla, no me la siento capaz de ser feliz, sin chamestad, siempre falta el ruido. La vida se me toca tenerla, no me la siento capaz de ser feliz, sin chamestad, siempre falta el ruido. Gracias.